A que dinero y abundancia, mensaje crucial del universo. Mensaje urgente del universo y sus ángeles para hoy. Dios dice que no tienes que preocuparte por el siguiente paso en tu vida. Todo lo que necesitas hacer es confiar en mí y trabajar duro. Hijo mío, colocaré a las personas adecuadas a lo largo de tu camino. Te he cuidado y siempre te cuidaré. Si estás leyendo esto, estarás bien. El dinero vendrá. El amor te encontrará. La vida resultará mucho mejor de lo que imaginabas. En las próximas doce horas, recibirás una gran felicidad en forma de dinero, amor y abundancia. Gracias universo por todo. Estoy muy agradecido y bendecido. Gracias. 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 Gracias.